¿Y este cheque? Los cien mil soles que le donaste al padre. Él no se atrevió a cobrarlos cuando se enteró de mi... ...resurrección. Menos mal, madame. Era lo que me quedaba de mi liquidación. Pero el padre me ha encomendado que me encargue yo del evento benéfico de este año. Y no pude negarme, Peter. Es una manera de aliviar mi conciencia. Ah, sí. Permiso. Hola, Peter. Somos nosotros. Doña Francesca, el padre Manuel me envió... ...para pedirle que nos ayude a organizar la caravana de la bondad. ¡Qué graciosos son estos gatitos! ¿Amor? Sí. ¿Qué día es? Martes. ¿Número? El lunes primero. Martes dos. Dos. Ya. ¡No! Qué lindos estos gatitos. Sí, me acuerdo de eso que hicieron. De disfrazarse y la absurda idea de tirar el dinero por las calles. A mi mamita eso la hizo muy feliz. Y estoy segura que con eso ella se ganó el lugar en el cielo. Yo no estaría tan seguro. Usted ha sido la mejor amiga de mi palomita. Colabore. En honor a su memoria. Lamentablemente tengo otros planes para organizar ese evento de caridad. ¡Ay! No sea malita. Diga que sí. Mi mamá en el cielo le va a agradecer. Hola, mami. ¿Por qué tan temprano? Ah, no tengo pacientes. Todos creen que estoy en Alemania. Hola, Tere. Hola, don Gilberto. Doña Nelly. Permiso. Está bien. Lo haremos. Haremos la caravana de la bondad. Gracias, doña Franchica. ¿Escuchaste? Sí. Mi mamá está agradecida. Sí. Familia, mi mamita volverá esta Navidad. ¡No! ¡Bestia! Volverá de espíritu. No. Papá. Es que no nos pueden dar ese susto. Infortunadamente, no estará presente de la forma que todos quisiéramos. Sí. Pero su espíritu navideño se mantendrá vivo gracias a doña Francesca Manlín. ¿Ah? ¿Eso? ¿Ah? ¿Por qué? Doña Francesca auspiciará la caravana de la bondad de este año. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece? De papá Noel. De lo que quieras, papi. ¡Ay, qué lindo! Es una forma de agradecer por todo lo bueno que hemos recibido este año. ¿Cómo qué? Bueno, como permanecer juntos como familia. ¿Cómo le van a poner ese nombre al cuetón? ¿Qué más grande que te pasó ocurrente? Qué buena. Amor. ¿Por qué hiciste eso? Concéntrate. ¿En qué? ¿En tus ojos? Tus ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde andará? Raúl. Tengo un atraso. Todo empieza una vez más, sin darme cuenta. Qué bonito momento el que estamos pasando. Joel y Fernanda se van a casar. Nicolás y Grecia se arreglaron. Y las dos familias vamos a ser parte de un evento benéfico. No se puede pedir más. Vivián no tiene un atraso. Vivián no tiene un atraso. ¿Qué pasa? ¿Qué atraso? ¿Qué pasa? Voy a comprar el test de embarazo. Ah, ya, ese tipo de atraso. Este, señor Raúl. Vaya tranquilo, cuidao. Vaya, cuidao. Ay, señor Raúl, se le ve tan contento de la vuelta. Pero ojalá que sí le venga un platanito. Pues, una, Charito, disculpe, perdón, no le había visto. No te preocupes, Félix. Un niño siempre es una bendición. Acá está el test de embarazo, vamos. Ok, ok. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hay que hacer el test. Pero lo voy a hacer yo, no lo vas a hacer tú, salte acá. ¿Por qué? Si es una cosa de dos, yo también participé, ¿no? ¿Ves a hacerlo en serio? ¿Qué? Nadie se enteró, ¿no? ¿De qué? Ah, no, por supuesto, yo soy absolutamente discreto. Ok. A una tumba. Quédate acá. No te muevas, no se te ocurre entrar. ¿Por qué? Porque me desconcentro. Yo quiero... Viviana. Ya. Ya. ¡No! Ya. ¡No! Dios. ¡Ya! ¡No! Ya me está dando. ¡Ya! ¡No! Dios. ¡Me desconcentras! ¡Estoy escuchando! ¿Ya? ¡Ya! ¿Y? ¿Vamos a tener un platanito? ¡No! ¡Sí! ¡Ya! ¿De verdad? ¡Sí! Todo empieza una vez más Y sin darme cuenta Gracias por ver el video